¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Muy bien! Espero que estén muy muy bien, Dios bendice grandemente cada una de ustedes, mil cerradas. Hoy vamos a cortar el pelo. Si usted tiene el pelo chino, mil cerradas aquí a ver este vídeo. Si quiere, cortarse el pelo cortito para que le quede así como en capas. Esta es la mejor solución a su pelo esponjoso, que ya no aguanta, porque tiene chino, se le enreda y todo. Haga cortarse lo así, queda como en capas, pero es un nuevo método mil cerradas que me gustó mucho, que ya le corté el pelo a mi niña y es más fácil que estar ahí con la tijera capa por capa, corte, corte y está muy bien fácil. Le voy a cortar a mi niña la medianita. Así que comenzamos, mil cerradas. Póngaseme conmigo. Lo único que vamos a necesitar, mil cerradas, para cortar el pelo va a ser un atomizador con agüita, un cepillo, porque vamos a hacer una coleta y vamos a necesitar las tijeras, mil cerradas. Primero que nada, vamos a hacer, agarrar el pelo, agarrar el pelo, vamos a hacer una coleta lo más alto que pueda, depende el corto que lo quiera. Mi niña la quiera un poquito abajo del oído, así que lo voy a tratar de hacer lo más alto que pueda, para que me quede bien. Como tiene chino, les digo, así no va a tratar de hacer para peinarse. Así que, así que, que le quede la cola acá, miren, arriba del oído, así, así arriba. Desenredadlo bien, mil cerradas, porque si le queda enredado, pues obviamente le va a seguir mal. Tiene que estar bien desenredado el pelo de abajo, todo bien desenredado parejo, así. Para que pueda cortarlo bien. Y vamos a poner unas bolitas, una liga, no sé lo que usted tenga en la mano ahí, para agarrarlo. En este caso, vamos a usar unas bolitas de pelo. No me invito a dar una usa, espérenme. Ahí está, mis cerradas, miren. Ya tenemos la cola así, si usted que se le salen los pelitos de abajo o algo, échenle agüita. Es el momento de usar su atomizador. Para que le quede bien fijado, como le digo, su cola. Vamos a usar bolas del pelo. O si tiene liguitas, pero yo le recomiendo unas bolas así, porque a veces las ligas se rompen, y luego otra vez volver a empezar, me lo cierran. Y con estas es más sencillo, miren. Bien apretada la cola que quede, para que pueda estirar bien, mis cerradas, y pueda usted cortar. Ahí está. Ya que quedó nuestra coleta, mis cerradas, vamos a cortar ahora sí, al tamaño que usted quiera. Dos dedos, tres dedos, como usted quiera. Mi hija, en esta ocasión lo quiere más chico, porque lo quiere del tamaño del copete. Y el copete es este, miren, si se fijan. Así que vamos a cortar todo este pedazo. Y es lo único que va a hacer, mis cerradas. A cortar, vamos a empezar a cortar. Parejo, así. Hay gente, mis cerradas, que también con una trenza lo corta, pero a mí no me gusta con trenza. Se va a hacer más difícil. No hace de quedar, que no queda bien. Y así, miren, si ve, queda un poquito más acá, pues le corta. Le corta, le corta. Y trata de ir emparejando, obviamente no va a quedar parejo. Ahorita, a ver. Pero, aquí se tiene que cortar lo parejito. ¿Para qué? No, sí, pero hay que parejo. Para que caiga la capita. Y es bien fácil, mis cerradas, miren, no tarda tanto. Se ahorra estar haciendo filas en la peluquera y tanta, tanta cola, filo todo el general que se ahorra. Los estilistas cobran una vez, es muy caro, casi 300 pesos por un corte de pelo, así. Y usted, miren, un ratito, lo hace. ¿Ya vio? Ya que vio que queda parejito, entonces ahora sí va a soltar el pelo. Y ya, apenas mojarlo, echarse mousse, gel, no sé, lo que usted use, spray. Y ya, se le va a acomodar. Ya vio que es cerrada, miren, qué fácil. Ahora quitamos la coleta. ¿Se fijan, mis cerradas, las capitas? Ahí están, miren. Ahí están las capitas. Quita el teléfono, miren, porque se va a mojar y si se moja, yo no pago. Miren la caída, mis cerradas. ¿Se fijan? Se moja el pelo y se va enchinando luego, luego. Por eso es bueno tener las uñas largas, mis cerradas, porque así usted mete aquí el pelo. Y no va a caer cuando tiene, cuando no lo quiera más corto, va así de largo y feo o más corto. Ahorita que ya vean. Si lo quiere más corto, se lo cortamos otro pedazo. Pero se veía cómo queda, miren. Se ve parejito de abajo, pero no está parejo, así se ve. Está como caído, miren. Esta más corta, esta un poquito más larga y esta más larga. Son tres capas. ¿Ve? Y en un ratito hicimos este corte de cabello. Tres capitas. Enderezate, porque si no... Miren, ya veo qué bonito quedó. Ahorita vamos a ver si le gustó, si no más cortito me lo cerrará, ¿eh? Bueno, me lo hicieron, vamos a cortarlo un poco más, porque la señorita quiere más corto. Lo voy a dejar a esta capa ahora, miren, me lo hicieron. Se fijan, a esta quiere ella. Así que vamos a correr todos estos de aquí. Vamos a cortarlo. A ver si se fijan, miren, cómo está quedando aquí el corto. ¿Qué corta? Si usted tiene sus tijeras profesionales, pues qué mejor, miren. Si no, pues se tengan filo sus tijeras para que pueda cortar. Voy a cortarla así en dos sesiones para que pueda cortar, porque casi ya no tiene un filo. Ay, ya está bien debilucho, ya no sé qué me pasa, miren. Voy a cortar más. Tiene que cuidar, miren, entonces le vaya a chueco, ¿eh? Porque si no, no nada más porque esté sin cola, le puede quedarle chueco. Todo, pero no se mueve a su cliente. Lo que se lo esté cortando, porque si no, si le va a la tijera, entonces sí queda mal. Pero no me gusta ni cortar el pelo con el pelo mojado, no le dicen nada. Hay gente que lo corta así, yo no. A mí me gusta seco, porque seco las tijeras no se atraban y no pasa nada. Y así mojado, se traban, miren. No, no sé, serán ni ideas mías. Pero... No, 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 no. Pues de navarro y estar a ver, Adrián me va a ser navarro. vale cerrar la puerta y lo mismo vamos a hacer emparejar como hace ratito lo mismo y si quiere más corto vuelve a hacer la cola y otra vez le corta y si quiere más corto así se la va a llevar hasta lo corto que la persona lo quiera hay gente que lo quiere hacer lo oído como equipo de hombro pero en capitas y hay gente que no ya le cortamos lo que ella quiso, quiso tres dedos más cortos y aquí le queda la colita acuérdense que aquí es parejito pero al momento de soltar la colita le queden capas no le digan, ay Lucy me va a quedar cuadrado no, no le va a quedar ya veo la muestra que le di ahorita que solté la colita trate de que quede lo más parejo que pueda me faltó la capa que no le puse esta criatura y se olvidó y si tengo pero estoy en el baño como estamos en nuestro ser grabando pues ya no voy por ella lo que se va a bañar por ella listo mis hermanos, ahora vamos a soltar falta un poquito por aquí fíjese bien que no le queden pedacitos, poquitos que esté parejito y soltamos soltamos se nos cae miren ay que vemos bonito así me gustó miren mis hermanos, se fija como se ve una más chiquita la capita la otra y la otra y la otra y la otra, ahora se hicieron cuatro miren mientras más corto se va haciendo el pelo fíjese que hace más chinito mira a las de otras niñas ya ves que están chinas también tengo dos chinas y una lacia las más chiquitas me salió lacia como yo y la niña de esta y la otra más grande chinas como su papá ya la van a caer ya la van a caer ya la van a caer ahí está mira va a ser una chuchita y aquí no sé si quiere ponerse gel si quiere ponerse si quiere ponerle mousse que es lo más recomendable para este tipo de pelo y esta cosa la pide ahora si para que te vean como te quedo hace la caída y hasta hace que se le da más más este más desvanecido el pelo lo tiene para allá hija para la cortina más, más, más ahí está y así es como queda mousse hermana ya queda parejito de aquí de pues ya no tiene copeta ya se le creció mousse hermana espero que le haya sido útil este video y que lo practique con sus parientes chinos que tiene ahí y ya ve que si funciona miren y se agarra una lanita cuídense mucho mousse hermana Dios la bendice nos vemos en el próximo video bye todo lo que cortamos así que si cortamos mucho pelo miren y eso que tiene poquito mi niña así te mandale la vuelta a su pelo ay si estabas pidiendo a mi niña de su cabello